Que tú eres el merecedor de honra y gloria Presentamos nuestros corazones dispuestos Para adorar tu santo y bendito nombre Dios mío Bendice cada corazón que ha venido en esta tarde Señor Jesucristo Gracias por cada uno de ellos Señor Que seas tú Padre el primero en estar aquí presente Señor Derramando tu Espíritu Santo Señor Que seas tú dándome la guianza Señor para tus alabanzas Señor Que las hemos preparado solo para tu honra y gloria Que bendigas cada corazón en esta tarde Señor Te amamos Señor y por eso todos lo hacemos En el nombre del Señor Jesucristo, amén Dígale caminar este sendero Caminar este sendero Si caminaré A los pasos del hoy Quiero llegar al fin del tiempo Oh, oh Oh, oh Que amor divino viva en mí Caminaré este sendero Sí, caminaré A los pasos del hoy Quiero llegar al fin del tiempo Oh, que amor divino viva en mí Vamos a tomar nuestros lugares en esta preciosa tarde ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de nuestro Dios? ¿Cuántos han venido a adorar su santo y bendito nombre? Dios bendiga a nuestros hermanos que nos visitan en esta tarde No los conocemos, pero Dios sí que los conoce, amén Vamos a decirle en la página número 154 ¿Cuántos somos de Él en esta tarde? Soy de Él Soy de Él, aleluya, soy de Él Fue mi gozo el decir que soy de Él Aleluya, soy de Él Aleluya, soy de Él Es mi gozo en decir que soy un día de fiesta Un día de fiesta, un día de fiesta, un día de gozo en la casa Mi Dios goza, alma, cantale, cantale a tu salvado Y el día de fiesta, un 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 día de f Es un gozo en decir que soy Y esperamos su venida Esperamos su venida Y el llamado de su voz Uniendo los corazones con el fuego de su amor Y seremos la forma para siempre a su mancio Y lo haremos todos siempre al salvado Soy de él, soy de él, aleluya, soy de él Es un gozo en decir que soy de él, aleluya, soy de él Aleluya, soy de él, aleluya Y es un gozo en decir que soy de él Santo Espíritu Santo Espíritu Dirige nuestros campos al Señor Une nuestro corazón Llenos de su ramiamos Quita toda la tristeza que hay en nuestros corazones Y unidos a la venusa Puede decirle soy de él, aleluya, soy de él Es un gozo en decir que soy de él, aleluya, soy de él Es un gozo en decir que soy de él, aleluya, soy de él Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Cuando lloro Cuando lloro Alguien me toca Es la mano del Señor Gloria Si yo estoy enfermo Alguien me sana Si yo estoy enfermo Alguien me sana Si yo estoy enfermo Alguien me sana Es la mano del Señor Es la mano del Señor Gloria Oh, Gloria Alguien me sana Gloria Oh, Gloria Alguien me sana Alguien me sana Es la mano del Señor Cristo rompe Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida Aleluya Tú me libraste Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin Dios? Otra vez, mamás ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Aleluya Que precioso es alabar el santo nombre en su Señor Jesucristo Amén Página número 177 ¿Cuántos están contentos hermanos? Como vamos a estar tristes Tenemos un corazón Un Dios que es alegre Amén Victoria en Cristo Hoy en la antigua historia Como un salvador en gloria Subir en el calvario Dios corre y mirme a mí Hoy de su agonía De su sangre redentora Y arrepentido me entregué Y triunfó en Chile Victoria Victoria en Cristo Mi salvador por Chile Él me buscó y me salvó con precios Y ni igual Me amó sin conocerle Con todo que va a amarle Mejor honor de triunfo Va Hoy como él sanaba Hoy como él sanaba Con su poder En la llave Como hizo al cojo andar También y al cielo Ver la luz Clamé Jesús Mi vida Ven Sáname almer Y fue decirle Y pudo allí Jesús llegar Y nos dio la libertad Victoria en Cristo Mi salvador por Chile Él me buscó y me salvó Con precios sin igual Me amó sin conocerle Con todo quiero amarle Me coronó de triunfo Bajo su oído una mansión Hoy una mansión Que me ha visto el cielo Cuando allí las calles de oro son Y el mar de Cristo Hay ángeles cantando Y santos alabando Un día yo cantaré Un cantito Victoria en Cristo Mi salvador por Chile Él me buscó Y me salvó Con precios sin igual Mi amor sin conocerle Con todo quiero amarle Me coronó de triunfo Bajo su reventa Aleluya Vamos a ponernos de pie En esta precios de tarde Vamos a rogar a nuestro hermano Encargado a orar por la ofrenda Que pase a este lugar Vamos a orar por las ofrendas Y diezmos en esta tarde Bondadoso Señor Y Padre Celestial Te agradecemos Dios mío Una vez más Porque ahora nos dirigimos Padre A recoger las ofrendas Y diezmos Señor Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Porque Señor Jesucristo Tú eres el proveedor Señor Tú eres el que provee Señor Jesucristo Y podemos testificar Señor Jesucristo Que eres un Dios vivo Señor Y eres el único proveedor Dios mío Bendice todo aquel Padre Celestial Que no tiene un trabajo Provéselo Señor Jesucristo Cualquier necesidad del pueblo Concédele a Señor Jesucristo De acuerdo a la fe De cada uno de nuestros corazones Bendiciendo al dador alegre Señor Jesucristo Bendice al que trae Y al que no también Conociendo tú La necesidad Padre Celestial Y también Padre Conociendo tú Su corazón Dios mío En el nombre de Jesucristo Lo pedimos Amén Pueden un plebello Ser un hombre Un siervo cenar por su Señor Puede algún día el mar tocar el sol Un esclavo ser libre sin pagar el sol Aleluya no lo sé No lo sé Pero tú me hiciste un rey Señor Porque tú eres mi sol Y he cenado contigo en tu mesa Porque tú eres mi sol Y me has dado tu calor Y pagaste en la cruz mi libertad Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Y me has dado tu amor Y me has dado tu calor Y pagaste en la cruz mi libertad Que glorioso es nuestro Dios Vamos a leer y orar por las peticiones Dice en esta tarde Señor, gracias por escogernos Para ser parte de la novia Y bendecirnos en todo momento Gracias por el mayor Por el menor Que le da la vida Es tu palabra Eterna tu palabra Creo Más o menos Dice esta otra Señor Jesucristo Te adoramos Y te damos gracias Por traernos de regreso Salvos y sanos A nuestros hermanos Que habían viajado A Girona Bienvenidos hermanos Amén Señor Bendice a nuestros hermanos Que nos visitan Desde Pontevedra Bienvenidos hermanos Amados hermanos Y nos honran con su presencia Hermanos De creyente Dios les bendiga Dios bendiga cada petición Y cada uno Creo que tiene Cada uno de sus corazones Así que solo Levante su mano Y hágaselo saber a Dios Que Él es doctor De doctores Abogado de abogados Él todo lo puede Amén Bondadoso Señor Jesucristo En esta tarde Señor Una vez más Nos dirigimos a ti Para orar por las peticiones Señor Jesucristo Que seas tú Señor Jesucristo Saciando cualquier necesidad Dios mío Hay notas de agradecimiento Señor Jesucristo Gracias Padre Por habernos traído Una vez más Hasta este lugar Sabiendo que eres tú El único Que nos ha guardado De todo mal Señor Jesucristo Sabiendo que el enemigo Se encuentra En cualquier centímetro Del camino Pero tú Señor Estás ahí Señor Para ayudarnos Señor Jesucristo Bendice a nuestros hermanos Señor Jesucristo Y a cada uno De esta tarde Señor Jesucristo En el nombre De nosotros Entramos todas Nuestras necesidades Amén Vamos a tomar Nuestros lugares 231 Vamos escalando Peldaño Vamos escalando Peldaño Vamos llevando La cruz Procibo el camino Agosto Con Cristo Es mucho mejor Vamos escalando Vamos escalando Peldaño Vamos llevando La cruz Procibo Procibo el camino Agosto Con Cristo Es mucho mejor Ya viene la recompensa Viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Jerusalén 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 Que bonita es Dígale con gozo Calles de oro Mar de cristal Jerusalén 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 Que bonita es Calles de oro ¿Cuántos quieren caminar por esa calle? Por esa calle Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Y he peleado La buena batalla Y he luchado Y he luchado Por mi galardo ¿Dónde está o muerte tu amigo? ¿Dónde está o sepultro tu victoria? La victoria Las puertas del enemigo Conquistó Las puertas del enemigo Conquistó Y he peleado Y he peleado La buena batalla Y he luchado Por mi galardo ¿Dónde está o muerte tu amigo? Conquistó ¿Dónde está o sepultro tu victoria? Las puertas del enemigo Conquistó Las puertas del enemigo Conquistó Y abre en el cielo Una gran fiesta Será una gloriosa Será una gloriosa Reunión Se reunirán Se reunirán Se reunirán Se reunirán De todas Solo los relimidos Aleluya Cantarán canciones Cantarán canciones Cantarán canciones de alegría La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria No me la voy a perder 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 El canto de los redimmen Con alegría canta la fiesta, la fiesta de los vencedores No me la voy a perder, el canto de los reliquidos Con alegría canta la fiesta, la fiesta de los vencedores El mundo no es mi hogar, yo de pasada estoy Tesoros me dejé por seguir a Jesús, los ángeles a mí me esperan Ya no siento que sea este mundo mi hogar Señor, no hay amigo como hoy, no hay otro mejor Bajo este cielo azul, los ángeles a mí me esperan al llegar Ya no siento que sea este, me esperan al llegar Me esperan al llegar, eso muy bien lo sé Mi nombre escrito fue en el libro de la fe Aunque yo débil soy, yo sé que Aleluya, ya no siento que sea este mundo Señor, no hay amigo como hoy, no hay otro mejor Bajo este cielo azul, los ángeles a mí me esperan al llegar Ya no siento que sea este mundo Ya tengo a mis hermanos, ya tengo a mis hermanos En el celestero azul, en el celestero azul, los ángeles a mí me esperan al llegar Mi parte debo hacer, si quiero Ya no siento que sea este mundo mi hogar No hay más, Señor, no hay Señor, no hay amigo como hoy, no hay otro mejor Bajo este cielo azul, los ángeles a mí me esperan al llegar Ya no siento que sea este mundo Cantar a Jehová, cantar a Jehová cántico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Levanta la voz Levanta la voz Levanta la voz Y aplaudir Cantemos cantos al Señor Un alma Cantar a Jehová cántico nuevo Porque ha hecho grandes Porque ha hecho grandes Muchísimas con gozo Cantar a Jehová Cantar a Jehová cántico nuevo Vamos a ir poniéndonos de pie Levanta la voz Levanta la voz Y aplaudir Cantemos cantos al Señor Levanta Levanta la voz Levanta la voz Levanta la voz Levanta la voz Y aplaudir Cantemos cantos al Señor En esta reunión Y en esta reunión Cristo es Él ha prometido estar Pues Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre estén Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu Espíritu me hace cantar Gloria sea al Señor Que glorioso es nuestro Dios Un aplauso fuerte una vez más a nuestro Dios Amén Bendito sea el nombre de nuestro Dios En esta tarde Vamos a pasar a lo más importante De esta tarde Que es la palabra De nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Aleluya Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vino a mi vida Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón En un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que digo que Aleluya Vine a adorar a Dios Él vino a adorar a Dios Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón Y esa es la razón Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que digo que Yo le vine a adorar a Dios Porque Él cambió nuestras vidas Ahora si Él no ha cambiado Su vida Pues no tiene que adorar Pero si usted considera Que Él ha cambiado su vida En algo Entonces adórele Entonces venga y agradezcale Y dígale Vine a adorar al Señor Dígale Vine a adorar Vine a adorar Adiós Vive a adorar Adiós Vive a adorar Vive a adorar Vive a adorar Vive a adorar Y es mi corazón Y es mi corazón Y es mi corazón Por la que digo que Vive a adorar Vive a adorar En tu corazón En tu nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo que Vive a adorar Vive a adorar Aleluya Vive a adorar Aleluya 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 Amado Señor Jesús En esta hora Te adoramos Te adoramos y te damos las gracias Le damos la honra y la gloria a ti Señor Santo, santo es tu nombre Bendito sea Jesús En toda la tierra Señor Gracias por tu bondad Por traernos a este lugar Por el aire, por la salud y por la vida Gracias por tu misericordia Bendice tu palabra esta tarde Bendice nuestra reunión amado Jesús Desciende en esta hora Toca nuestro corazón Señor Jesucristo Y háblanos corazón a corazón Señor Para que podamos sentir tu Espíritu Santo Nosotros, que podamos ser adoradores Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Señor Padre te amamos Padre te bendecimos Te honramos Te alabamos Bendito sea Jehová En toda la tierra Señor Bendito sea tu nombre Padre Nos recomendamos a ti en esta hora Y te agradecemos porque tu cambiaste nuestra vida Tu viniste a nuestras vidas Señor Y cambiaste nuestro corazón Y nos diste un nuevo corazón Y esa es la razón por la cual vivimos Honrando tu nombre Recordándote siempre Porque nadie pudo hacer la obra que tu hiciste en nosotros En el nombre de Jesucristo Padre Perdona nuestros pecados y nuestras faltas Ayuda a nuestros familiares Nuestros hijos Nuestros seres queridos Tráelos a tus pies Padre Te ruego estas cosas Y te doy las gracias Amamos Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios bendiga Amados Vamos a A ir directamente a A la palabra en el libro de Primera de Corintios Primera de Corintios El capítulo Once Corintios capítulo once Primera de Corintios El capítulo Veintisiete Al treinta y cuatro Dejemos la palabra en el nombre Del Señor Jesucristo De manera que cualquiera Que comiere de este pan O bebiere De esta copa Del Señor indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Por tanto Pruebese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque si come y beba indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Cuicio, come y bebe para sí Con el cual hay muchos enfermos Y debilitados entre nosotros Y muchos duermen Si pues nos examinamos A nosotros mismos No seríamos juzgados Haciendo juzgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados Con el mundo Así que hermanos míos Cuando me inicia comer Esperaos unos a otros Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no nos reunáis Para juicio Las demás cosas Las pondré En orden Cuando yo Fuere Dios le bendiga Pues en tomar sus lugares Bien, damos la bienvenida A cada uno de ustedes En el nombre del Señor Cristo Amén Esperando que la gracia del Señor Siempre esté con nosotros Amén Dándonos De su bondad Dándonos de su misericordia Y él visitándonos Por su gracia divina Amén Saludamos a los hermanos Que están por internet En todos los lugares de España Los saludamos En el nombre del Señor Cristo Los hermanos Que vienen de Pontevedra Que Dios le bendiga A ellos también A nuestra hermana Xiomara A Luquitas Que acabó de llegar ayer Con la hermana Karen Y Vicky Dios le bendiga a ellos Amén Vamos a ir a la palabra Yo creo que estamos aquí Porque Creemos en el Señor ¿Verdad? Mire En algún momento En algún lugar En alguna circunstancia Nosotros En algo creemos ¿Verdad? Creemos en una cosa Creemos en la otra Podemos decir que No, yo no creo Pero si usted no cree En Dios Pues cree en el diablo Amén Amén En algo a creer Usted no me diga A mí no es que yo Yo soy ateo No, y que es ateo Es porque cree en el diablo Amén A ver A ver Los maometanos Creen en Alay En Mahoma Amén Los chinos Creen en el vudú Amén Los ateos Creen en el diablo Los cristianos En Cristo Jesús Entonces usted Está aquí porque cree Amén Amén Y en algo creemos Amén Amén Entonces aquí Cuando la política Se reúne A hacer política Están reunidos allá Porque creen en la política Y eso les da de comer Eso les paga la luz Y el agua Y ellos tienen eso Por eso creen Creen en Rajoy Y en Zapatero Nosotros creemos En Cristo Jesús Por eso yo ya voté Yo cuando Usted fue a votar Yo ya voté Yo voté por Cristo Jesús Entonces usted está aquí Porque usted cree en algo Amén Ah es que yo creo Yo creo en yo mismo Bueno pues entonces Usted también Tiene su propia perspectiva Lo que es Dios Usted es Dios entonces Pero en algo ha de creer Porque el ser humano Está hecho para adorar Amén 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 O adora a Dios O adora al diablo ¿Verdad? O adora a Dios O adora al diablo Si adora al diablo Hágalo bien hecho Amén Y si adora a Dios Pues hágalo bien hecho Amén Amén El profeta nos enseña Y nos dice Si usted va a robar Sea el mejor ladrón de todos Amén No sea un ladroncito cualquiera Sea el mejor ladrón de todos Amén Amén Si está bien Si usted va a hacer un albañil Pegue el ladrillo bien pegado No lo deje a medias Hágalo bien hecho Si está bien Dijo El señor cogió y le dijo a Judas Le dijo Lo que hay de hacer Hágalo ya Y bien hecho O sea No me vaya a vender a medias Véndame y entrégueme Amén 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 Ahora El que vaya a amar a Dios El que vaya a adorar a Dios Pues hágalo bien hecho El que sea creyente Si lo va a hacer Hágalo conforme a la palabra Hágalo bien hecho Amén Porque nosotros no somos El ser humano no puede quedarse mediocre Con un pie en el mundo Y otro en la iglesia No señor Amén Si está en el mundo Cásese con el mundo Señor Pero si está con Dios Comprometase con Dios Pero no juegue Amén No juegue ni se hurle Amén Si estamos bien Amén Venimos Dijo el profeta Venimos aquí Para ser enseñados Para aprender Que debemos de corregir Para saber Que estamos haciendo bien Y que estamos haciendo mal Y como corregirlo Eso lo dijo el profeta ¿Verdad? Amén Entonces amamos la palabra Amén Venimos aquí para ser instruidos Señor Venimos aquí para ser instruidos ¿Verdad? Si o no Amén A ver Los padres de familia ¿Dónde están? Le levantan su mano Los papás de familia A ver Aquí no hay más padres Bueno junto con las mamás Pues papás y mamás Bien Usted como padre en su casa Usted como papá en su casa Tiene hijos ¿Verdad? Bien Y usted en su casa Usted coloca unas normas Si es un papá Usted dice Bueno mijo Aquí se lava los platos ¿Sí? Aquí se barre Aquí se llega a tales horas Aquí uno en la casa En esta casa se ducha uno Aquí se ducha En otra no Aquí se ducha uno Aquí hay cierto orden Porque uno en la casa Uno coloca normas ¿Verdad? Y uno como padre Lo mínimo que quiere Es que Las órdenes se acaten ¿No? Se obedezcan Se cumplan Porque si no ¿Qué es lo que pasa? Pues papá saca la correa Y empieza a hacer justicia ¿No? A ver Aquí es lo que yo digo ¿No vale o qué? Eso lo hace uno como padre ¿Verdad? Uno quiere que sus hijos Crezcan bien Que estudien Que saquen buenas notas Que respeten la casa Que lleguen temprano Un papá Quiere que su casa Sea respetada Y que sus hijos Sean los mejores hijos Eso lo hace un padre Que ama a su hijo Bien Pues lo mismo hace Dios Con nosotros muchachos Exactamente igual Lo mismo hace Dios Con nosotros Nosotros somos los hijos Del Señor Y Él nos mandó Una Biblia Y la Biblia Nos dice a nosotros Que es lo que tenemos que hacer Y que es lo que no tenemos que hacer Ahora Lo mínimo que Dios quiere Es que Lo mínimo que Dios quiere Es que el hijo Hace acatio a la palabra Es lo mínimo que el Señor quiere Que el muchacho obedezca Que el hijo Que el creyente Obedezca a la palabra Ahora Cuando no la obedece ¿Qué pasa con él? Con Dios Pues a Dios no le va a gustar Entonces Él se va a molestar Porque yo le doy La vida eterna Yo le tengo que perdonar Le tengo que alcahuetear Pero a mi muchacho No me obedece No me respeta Entonces yo tengo que sacar La correa Y tengo que darle Lo que no puede ser Es que usted como padre Usted como papá Quiera que sus hijos Le obedezcan Pero usted No obedece a la palabra Es que yo aquí soy el papá Y el que traigo la comida Y el que mando Amén Pero entonces Usted como creyente ¿Por qué no le obedece A nuestro padre celestial? No sé si está claro ¿Verdad? ¿Somos los hijos de Dios o no? Bueno si usted es un hijo del diablo Aquí no debería estar Pero si es un hijo del Señor Entonces usted está aquí Y esta es para obedecer Y esta es para respetar la palabra Y esta es para amarle Y esta es para honrarle Porque Él es nuestro padre Y Él nos está ofreciendo A nosotros Vida eterna Amén 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 Él no nos está ofreciendo A nosotros ni instituto bíblico Ni seminarios Ni escuela de teología Ni universidad Vida eterna Amén 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 Y eso no tiene valor Eso no se paga Ni con 20 mil Ni con 50 mil euros Eso no tiene valor Eso fue comprado Con sangre Amén Amén Entonces como hijos de Dios Tenemos un manual Y el manual nuestro Es la palabra del Señor Amén Amén hermanos amados Bendito sea el Señor Amén Aquí venimos a ser instruidos Amén Las instrucciones para caminar Yo le decía a una hermana Hoy esta tarde Le decía Nosotros no deberíamos De ser personas normales Amén Para el mundo Para el mundo Ya en la calle Normal que es para ellos Lo que llamamos normal Normal es trabajar Lo normal de ellos es trabajar El fin de semana El bar La cerveza La discoteca El mundo Las modas El pecado Un hombre con dos mujeres Una mujer con dos hombres Los muchachos en la calle La mamá no sabe Donde están los muchachos No se No se ni a que hora llegó Eso es lo normal Eso es Eso es Lo típico De la sociedad Pero nosotros Debemos de ser gente Diferente Amén ¿Por qué? Porque tenemos un llamado Diferente Somos gente especial Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios Debemos de dar ejemplo Amén Debemos de ser gente Con una conducta Irreprochable Para esta sociedad Amén Para que nos vean Gente diferente Amén ¿Si está bien hermanos amados? ¿Qué venimos a hacer aquí nosotros A la iglesia Si allá estamos dando Un mal ejemplo? Estamos perdiendo el tiempo Venimos aquí Porque queremos ser diferentes No somos un hombre cualquiera Amén Somos una persona Somos un grupo Con un llamado especial Amén Dice la escritura Hermano Verso 27 Dice De manera que cualquiera Que come de este pan Y bebe de la copa Del Señor Indignamente ¿Sabe qué es indignamente? Vive una vida indigna Amén Vive una vida Indigna ¿Sabe lo que es eso? Amén Si usted vive Si usted viene Y toma la Santa Cena Y vive una vida Y vive una vida distinta A la que debería De vivir un cristiano Trae reproche a la palabra Y trae desgracia A la causa Del Señor Jesucristo Si usted es un cristiano Haga las cosas En la manera correcta Un cristiano Me explico La palabra cristiano No es persona Es que yo soy cristiano Una vez Estábamos en Colombia En Bogotá Con mi esposa Y me acerqué A visitar A un familiar El esposo De una prima Entonces Mi esposo A mi esposa Nos ofrecieron Una cerveza Entonces Mi esposa Entró como nerviosismo Y para defenderse Dijo No es que nosotros Somos cristianos Entonces El hombre Le contestó Pues yo también soy cristiano ¿Acaso que yo soy un perro? Yo no soy animal Porque ellos quieren Que la palabra cristiano Es ser una persona No, la palabra cristiano Significa en cualquier diccionario Cristiano O enciclopédico Es ser como Cristo Ser cristiano La palabra cristiano Significa ser como Cristo Como Cristo vivió Como Cristo habló Como Cristo actuó Como vivo Como el testimonio Que dio Cristo Señor Un ser humano Es una persona Diferente Un ser humano Es cualquiera Uno que tenga cabeza Cranio y pelo Y sea una persona Que tenga razonamiento Pero cristiano Significa ser como Cristo Si está bien Amén Y Cristo Ni anduvo borracho Ni mintiendo Ni hablando de la gente Ni dando mal ejemplo Eso es ser como Cristo Amén Si está bien Si está bien La palabra cristiano Ahora Asegúrese de estar bien parado con Dios Antes de tomar la santa cena ¿Qué es la santa cena? La santa cena Es lo que llaman en misa La hostia O la En En América le llaman la comunión Vamos a tomar la primera comunión La comunión es cuando el muchachito Tiene no sé si son Siete o ocho años ¿Puede ser? Esa edad ¿no? Que lo lleva papá y mamá Y lo llevan donde el cura Y le sacan la lengua del cura Y le da una hostia No un golpe ¿no? Sino una Es que hay dos diferentes clases de hostia La española y la romana Entonces uno le saca la lengua del cura Y le da una galleta Amén Ahora Ellos le llaman a eso comunión Eso lo hacen a los ocho años a los niños Eso en la vida cristiana no existe Porque eso es romano Eso es romano Eso es pagano Lo que existe en la Biblia Según la escritura es Tomar la cena del Señor Que fue lo que Cristo hizo con los discípulos Antes de su crucifixión Amén Que fue cuando le llamaron Se reunió con los discípulos Y cogió un pan sin levadura Y les entregó a los discípulos Y le dijo Esto representa No es Representa Él no dijo Esto es mi cuerpo No esto representa Dijo y cada vez que lo hagan Hacerlo en memoria de mí Porque el pan Que estaban tomando Representaba la palabra Que Cristo estaba predicando Y cuando pasó el vino Dijo esto representa mi sangre Que fue derramada por vosotros Hacer esto en memoria de mí La sangre del Espíritu Santo Porque en la sangre está la vida Y esto Jesucristo lo repartió Y lo dio a aquellos que llegaron con Él Que caminaron con Él Entonces la Santa Cena Representa una recompensa Por haber hecho Un buen camino En un determinado tiempo Si está bien o no Amén La Santa Cena no se le da a todo el mundo Amén La Santa Cena se le da solamente A aquellos que han probado Y han vencido Amén Como un galardón Dijo el profeta Es la Santa Cena Es como un oasis En medio del desierto Donde uno va y se refresca Y solamente se le da A aquellos que van caminando Por el desierto Y han llegado al oasis Amén Amén Si estamos entendiendo ¿Verdad? Amén Está fácil Amén Uno no puede ir A participar de las cosas sagradas De cualquier manera Porque no podemos traer reproche A causa de la palabra No podemos traer reproche O sea Mal ejemplo De lo que profesamos ser Cuando no lo estamos viviendo Bien Correcto Bien 29 Porque el que come indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor El que come y bebe Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí ¿Qué es discernir? El que come y bebe indignamente es El que come y bebe indignamente Sin discernir es que usted no puede Tomar los símbolos Discerniendo que le ha dado mal ejemplo a la iglesia ¿Si está bien? Usted no puede llegar y pararse aquí Y pensar Ay hermano Para que me Me participe Desde la Santa Cena Y saque la lengua Cuando sabe que no ha dado buen ejemplo Dentro de la congregación Bien amén Correcto hermano No ha discernido que el lado tiene una persona Que está luchando Y que le ha dado mal ejemplo Entonces usted viene aquí Y usted debe ser Dijo el profeta Una persona Irreprochable Que tenga buen ejemplo Que la misma iglesia testifique De que esta persona ha luchado No hermano Es que el hermano viene batallando Y lo ha hecho correctamente hermano Para que no haya entre nosotros Reproche 29 Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí 30 Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Siga Si pues Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Ahí Entonces esta tarde Nos debemos de examinar Si pues nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Usted viene aquí Y escucha la palabra Y usted se examina ¿Verdad? Usted dice Usted se examina Y dice Yo como que aquí Aquí como que no estoy estando bien Según la palabra Yo aquí Según esto Yo aquí Porque usted se está examinando Yo aquí he hecho lo correcto No, no, no Esto lo debo corregir No, no Esto, esto, esto no está bien Tengo que corregirlo Entonces usted se examina ¿No? Usted se estudia Y usted dice No, no, no Yo tengo que arreglar esto Porque eso no está bien Si usted quiere mejorar Usted baja la cabeza Somos humildes Corregimos Y para adelante Sigamos 32 Mas siendo juzgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Siga Así que Hermanos míos Cuando os reunís a comer Esperaos unos a otros Diga Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no os reunáis Para juicio Las demás cosas Las pondré en orden Cuando yo fuere Si Hay cosas que el apóstol Pablo dijo Yo quiero Dijo el apóstol Pablo Yo quiero hablar personalmente Hay cosas que las voy a tratar en persona Dijo Las demás cosas las pondré en orden Personalmente O sea En privado Vamos a hablarla en privado Cómo corregirlas Qué debemos de actuar Porque hay cosas que se hablan Persona a persona Amén Primera de Timoteo capítulo 3 Verso 14 Primera de Timoteo capítulo 3 Verso 14 Vamos Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Amén Amén Si está bien A veces el apóstol Pablo Escribía cositas Y decía Bueno Te voy a escribir esto Aunque quiero hablar contigo Personalmente Amén Sigamos 14 Esto te escribo Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Siga Para que si tardo Sepas cómo debes conducirte En la casa de Dios Eso Usted aquí en la casa del Señor No puede ir de cualquier manera Correcto Si está bien Usted debe saber Cómo conducirse Cómo actuar Cuál es un comportamiento En la casa de Dios Verso 15 Para que si tardo Sepas cómo debes conducirte En la casa de Dios Amén Más o más Ahora sí Ahora sí Primera de Pedro Aquí empezamos Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 4 Verso 12 Amados Amados No os sorprendáis del fuego De prueba que os he sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese A ver hermanos No se sorprendan por la prueba de fuego que ha de venir Como si fuera cosa rara Porque pruebas tenemos todo ¿No? Problemas tenemos todos ¿Sí o no? Estamos aquí Todos tenemos altas y bajas Todos tenemos problemas Pero Pero no se sorprendan Ay esto por qué me vino a mí Pero por qué yo No se sorprendan Que eso es parte de la caminata del cristianismo 13 Si no gozaos ¿Sí está bien? Si no gozaos Si no gozaos No se sorprenda Si no qué Si no gozaos Por cuantos sois participantes De los padecimientos de Cristo Ay entonces Nosotros hacemos al revés ¿Sí o no? Nos viene un problema Como el chavo del ocho Pateando tarros Pero la Biblia dice Si vienen problemas No se sorprendan No se asusten Gócese Porque están pasando Por los mismos padecimientos Bendito sea el Señor Que me vio Aunque sea Dios me tuvo en cuenta Los problemas Bendito sea el Señor Hermano Que bueno Dios me puso a orar Hermano Bendito Dios Bendito Dios Que me echaron del trabajo Bendito sea Ya me da tiempo a orar Ya me da tiempo A depender de nosotros André dependida Ahora dependo del Señor Bendito Dios Pero el ser humano Se coloca al revés El día que Él tenía un problema Hace día No viene a culto Que es que ¿Por qué no viene a culto? Es que no tengo ganas Es que estoy desanimado Pero como así ¿Hay que animalo Para venir a culto? ¿Hay que animales? ¿A ver? ¡Hay que animales! Para venir a culto ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Es triste Al único que Que se arreaza Al animal Va a ser para corrar ¡Hay que animales! Pero no hermano Uno debe venir aquí Con gozo Con júbilo Con ganas Con devoción Con respeto Uno debe venir aquí Amando al Señor Agradecido por Dios Porque al menos Come todos los días Tiene algo de comida En la casa No está pasando Lo que pasan muchos En la calle Hay gente que está Durmiendo en la calle Hay gente que se ha pegado Tiros en la cabeza Porque están mal Que no tienen que comer Y usted y yo Estamos bien Tenemos que venir Con gozo Con júbilo Con amor Amén Hermanos Hay gente que está Pasando la mano Yo me puse Ayer estaba viendo Un documental Terrible Del año 45 Al año 49 Cuando los judíos Terrible esa gente Hermano Se le veían las costillas Esa gente andaba En los tendones Estaban metidos En lugares De concentración Enfermos Los cocinaban Para hacer jabón Era una cosa Era una cosa Que usted se queda Era horrible Ver eso Esos judíos Sufrieron Por la causa De los Hitler Y nosotros Y nosotros No hemos pasado Nada de eso Entonces tenemos Que estar contentos Felices Porque somos Llamados A un programa especial Debe haber una conducta Ejemplar en nosotros Amén Trece Si no Gozaos Por cuanto Sois participantes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis Con alegría Catorce Si sois Vituperados Por el nombre De Cristo Sois Bienvenida Amén Si alguien Se burla De usted Por el nombre De Cristo Bienaventurados Sois Cuando por mi Causa Os vituperen Y os persigan Catorce Si sois Vituperados Por el nombre De Cristo Sois Bienaventurados Amén Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Ciertamente De parte De ellos Él Es blasfemado Pero por vosotros Es glorificado Amén 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 Así que Ninguno de vosotros Padezca Como homicida O ladrón O malhechor O por Entremeterse En lo ajeno Si está bien Amén Yo creo que a usted No lo persigue Por asesino A usted no lo persiguen Por malhechor O por meterse En lo ajeno Ay no Es que lo andan persiguiendo Porque mató 50 Es que Lo andan persiguiendo Porque se robó un banco No si se burlan de usted Si se burlan Porque usted Ama a Cristo Amén Amén Yo no me avergüenzo De ser cristiano Amén Amén Aleluya Porque es poder Amén Amén Yo no me avergüenzo De el evangelio Amén Porque es poder Que viene de lo alto ¿Verdad? 16 Pero si alguno Padece como cristiano No se avergüence Si no Glorifique a Dios Por ello Ahora Aquí empezamos ¿No? Amén Aquí empezamos Verso 17 Aquí empezamos Porque es tiempo De que el juicio Comience por la casa De Dios Aleluya Si o no Amén Yo no sé usted Que va a preferir Si el juicio Entre el trono blanco O el juicio aquí Usted verá Escoja Amén Amén Usted sabrá Si quiere que lo enfuicien Aquí dentro de 20 o 30 O que sea juicio Entre el trono blanco Porque allá cuando Cuando venga el juicio Allá no hay misericordia Amén Amén Allá juicio Entre el trono blanco Aquí hay misericordia Aleluya Aquí hay la oportunidad Sí señor Aquí todavía Hay una esperanza Para el pecador Amén Aquí él todavía Puede llegar A perdonarle Y entenderle Amén 17 Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa de Dios Y si primero Comienza por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen El evangelio de Dios? 18 Aquí empezamos Y Y si el justo Con dificultad Se salva ¿En dónde aparecerá El impío Y el pecador? Ahí 18 18 Una vez más Y Si el justo Con dificultad Se salva ¿En dónde Aparecerá El impío Y el pecador? No sé si está claro Amén Sí señor Ya habló Ya 18 Y Si el justo Con dificultad Se salva ¿En dónde Aparecerá El impío Y el pecador? Amén Yo sé que todavía No Como que no ha bajado El verso 17 Dice lo siguiente Verso 17 Dice lo siguiente Y si primero Comienza Por vosotros ¿Cuál Será El fin De aquellos Que no Obedecen Al evangelio ¿Cuál será El fin De aquella persona Que le entra El oído La palabra Le entra Por aquí Y le sale Por aquí ¿Cuál será El fin De aquella persona Que viene A la iglesia Que canta Escucha La palabra Pero no La obedece ¿Cuál será El fin De esa persona? Amén Porque el justo Es el que oye La palabra Y la obedece Amén O sea Hay justicia En él 17 Y 18 Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa De Dios Amén ¿A qué venimos aquí? A que nos digan Las cositas Ay es que el hermano El hermano Me vació Todo el culto A mí ¿A qué quería Que se lo vaciara? A misa Amén Es que el hermano A mí fue Que me dio Todo el culto Gloria a Dios Dios le habló A usted Dentro del culto Es que El hermano En todo el culto Me entregó El culto Gloria a Dios La escogió a usted Para hablarle a usted ¿Cuál es el problema? Usted está privilegiada Porque Dios Aunque sea Para regañarlo Le habló Amén 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 Lo feo Lo feo Venir a culto Venir a culto Ay a mí Dios No me dijo Ni una palabrita Ni feo Me dijeron Ay es que a mí Dios No me habló Hay gente que se va Aquí No yo no sé A mí Dios No me dijo Nada Amén Pues si quiere Que le diga Pues apriétese La correa Y vamos a ver Que le va a decir El Señor En esta tarde Amén Porque si usted Viene aquí Viene a obedecer La palabra Amén Si usted viene aquí Viene a aprender La palabra Si usted viene aquí Viene a amar a Dios Y amar a Dios Es obedeciendo La palabra Verso 17 Verso 17 Porque es tiempo De que el juicio Comience por la casa De Dios Y si primero Comienza por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al evangelio de Dios? No sé si me está No sé Si estaba claro Señor Amén Por donde empieza El juicio Y si empieza Por aquí ¿Cuál será El destino De aquellos Que están aquí Y no obedecen? Amén Señor Correcto Eso es lo que dice La Biblia Amén El juicio Empieza por aquí Aquí es donde Dios nos habla Dios nos da gracia Dios nos perdona Nos da la oportunidad Y si empieza Por nosotros ¿Cuál será El fin De aquello Que escucharon La palabra De los que están aquí Pero no la obedecen? Amén Correcto Porque si el justo O sea El que oye La palabra Y la obedece Amén Si el justo Con dificultad Se salva O sea No se salva Ni fácil Se salva Con problemas Señor Correcto O sea Le cuesta Amén Si el que escucha La palabra Y la obedece Llega a los pies De Cristo Y arañando Ahí ya Con las tripas Por fuera Si el justo Con dificultad Se salva ¿A dónde Aparecerá El que escucha La palabra Pero no la obedece? Ese es el impío Dieciocho A ver Y si el justo Con dificultad Se salva ¿En dónde Aparecerá El impío Y el pecador? Amén Le matamos Amén Diecinueve De modo De modo Que los que Padecen Según la voluntad De Dios Encomienden Sus almas Al fiel Creador Y hagan El bien Y hagan El bien Estamos aquí Para aprender A hacer El bien Si estamos Aquí Por donde Empieza el juicio Somos la casa De Dios ¿Verdad? Y aquí vivimos Como Como una familia ¿No? Si está bien Vivimos como hermanos ¿No? Aquí tenemos que tener Una fraternidad ¿No? Tenemos que tener Una fraternidad ¿No? No podemos llegar Aquí a la cena Del Señor De cualquier manera No podemos llegar A repartir la santa cena De cualquier manera Tiene que haber ¿Qué? Una unidad Tiene que haber Una comunión Tiene que haber Un compañerismo Tiene que haber Aquí ¿Verdad? Señor Si está bien ¿No? Ahora Ahora Podemos decirles ¿Por qué tomamos La santa cena? La tomamos Como un símbolo Como una conmemoración Recordando al Señor Como símbolo De su agonía Si está bien Como símbolo De sanidad Dijo el profeta Para empezar A los niños No se les debe De negar La santa cena Son los primeros Porque no somos Una denominación Y podemos decirle ¿Por qué aceleramos El lamento De los pies? Y por qué No permitimos Que los miembros La tomen Si sabemos Que están en pecado Amén Por eso es que En estas últimas Dos o tres semanas He estado Visitando A los miembros Y también A donde Han habido Problemas He estado Yendo Donde el uno No le habla Al otro Amén Es que yo no le hablo Al hermano Y va a la misma iglesia Y no le habla Que tremendo Eso Es que yo no le hablo Al hermanito Y estamos en la fila Para saludarnos Y nos saltamos De fila Lo siento Pero a que venimos Aquí entonces No se burle De la palabra No me diga usted Que ama a Dios Y aborrece a su hermano Porque dice la escritura Que el que ama a Dios Y aborrece a su hermano El amor de Dios No está en usted Yo siempre le digo A los hermanos Vamos a ver Usted comete errores Ah que si El hermano También entonces Somos un mar de errores Para comenzar Ah es que yo no voy a la iglesia Porque cada vez que voy Me van a regañar Pero que quiere Que le diga Que Dios es un abuelo Pues no Porque aquí se le viene A decir la verdad A la gente Aquí no engañamos El pueblo Somos un libro abierto Gloria a Dios Se encuentran en la calle Y voltean la cabeza Los hermanos Que no se hablan El uno con el otro Se encuentran en la calle Y se voltean la cabeza Debería de darles vergüenza A ustedes que han participado De la bendita copa de Dios En este altar Ustedes que se llaman cristianos Hermanos y hermanas Y luego hablan mal Por teléfono Por teléfono El uno del otro Amén 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 ¿A qué cogemos el teléfono? ¿A orar? Hermano Diga que son las 10 de la noche Y me acordé de usted Hermano Gastame ese saldito Porque yo quiero orar con usted Hermano Porque hablemos juntitos ¿O qué cogemos el teléfono? Si supieras Ay es que pasa esto Y esto y esto Y se acuesta uno amargado Y hasta con pesadillas Porque usamos el teléfono Para lo malo Señor es correcto Y después Aquí venimos a culto ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar Hermano Usted mismo se engaña Con esa conducta Dice el profeta Debería De darnos vergüenza Usted que se llama Hermanos y hermanas Ya han tomado Las santas sanas En este altar Al actuar así No son dignos De llamarse Cristianos No son dignos De llamarse Cristianos Primera de Corintios 11.17 Me quedan 10 minuticos Y nos vamos Primera de Corintios 11.17 Vamos, vamos Pero al anunciaros Al anunciaros Esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Venimos aquí a qué A criticarle el vestido De la hermana Hablar mal el uno Del otro 17 Pero al anunciaros Esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor 18 Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Amén 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 Dice Juan Pablo Y en parte Lo creo Amén Señor Porque a veces Es necesario Que se manifieste Esto para probar ¿Qué? Lo que Dios Ha hecho Con cada uno De nosotros Amén 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 Por eso es que El profeta Dice que cuando la iglesia Dijo el profeta Cuando la iglesia Realmente Esta es idea Verdaderamente unida Vendrá el rato Amén 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 Yo he visto personas Eso lo he visto mucho Y eso aquí en España Lo he visto demasiado Mucho Y en los países nuestros Demasiado Lo he visto demasiado La persona O el hermano Prospera Y que rabia Al hermano Le dan un buen trabajo Y se gana Tres mil euros Y el vecino Está haciendo fuerza Pero ¿Por qué los tres mil Para él? ¿Por qué no para mí? Y si es posible Hasta le da Ase brujería Ni lo saluda Porque el vecino Se está ganando Tres mil Bendito sea el Señor Hermano Pues si Dios Se los da El gloria a Dios ¿Será que yo no soy digno? Pues que sea digno Él Que los disfrute Él Que los viva Él Gloria a Dios Si el mundo Prospera Bendito sea el Señor ¿Qué puedo hacer? Yo estoy feliz Porque el hermano Prospere Que un hermano Vino Vino con una prenda Nueva Y está teniendo Bendito sea el Señor Hermano Gloria a Dios Disfrútenlo Pero nuestra Rehabilidad Al contrario El hermano Consiguió coche nuevo Y yo en bicicleta ¿Por qué? Y se enoja Amén Y están viendo Cómo engañar Y cómo mentir Porque quieren competir Con el materialismo Pero no con la vida espiritual Señor Si está bien Si el hermano ora mucho Ay, esa hermana ora mucho ¿Por qué ora tanto? Amén, hermanos, amados Amén Que Dios nos ayude Romanos capítulo 12 Todo cristiano Todo cristiano Debería de tomar Debería de tomar La santa cena Amén Es su deber Y es la hora De la verdad Qué bueno, ¿no? Señor, rey ¿Sí o no? Amén A ver, cuando reservarte La santa cena Uno dice Bueno, aquí está Esta es la hora De la verdad Vamos a ver Quién es digno Y quién no Quién ha luchado Y quién no Porque tomar la santa cena Es la hora De la verdad Señor, rey Jesús dijo Si no la tomareis No tendréis parte Conmigo Pero El que come Y bebe indignamente Come y bebe juicio Para sí Esto sí es todavía Cuando anda en el mundo Está haciendo cosas Del mundo Y la gente La bebe Y toma la santa cena Usted está haciendo mal Solo está Atrayendo desgracia Para sí mismo Eso lo dañará a usted Amén Señor No es que dañará a Dios Sino a usted Eso es El individuo El individuo Debe examinarse A sí mismo Amén Cómo está en su corazón Cuánto amor tiene Cuánto odio tiene 12.1 Romanos Así que Hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que bueno Que bueno Dios Que bueno Dios Estaba por ahí el Señor El Señor estaba por ahí Escuchando al diablo Ahí en romanos En Job Hijo de Job Estaba el diablo Le hablando con el Señor Y el diablo Le estaba Criticando a Job Vea Señor Mire Job Y háblele mal de Job Y háblele mal de Job Y Y el Señor Le dijo al diablo Venga Satanás Venga para acá Venga 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 Le tiene casa Le tiene vivienda Le tiene familia Iglesia Y todo Le quita todo eso Y él te va a maldecir Y el Señor le dijo Hagámosle Y le aseguro Que me va a bendecir Pasaron los días Se le acabaron Las propiedades Se le acabó El negocio Le quitaron el trabajo Lo dejaron sin iglesia Se le murió la mujer Se le murieron los hijos Estaba por ahí en la calle Viviendo como una persona De la calle Y cuando estaba enfermo Y cuando estaba ya A punto de morirse Job dijo Bendito y glorificado Sea el nombre del Señor Entonces Dios le dijo Al diablo Te gané Porque yo sé Lo que tengo por hijos Amén 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 Ahora sí 12 1 Así que Hermanos Ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto racional Amén Amén Que bueno es que Dios Lo pueda ver a usted Desde su trono de gracia Y cuando lo vea Es agradarse Que él diga Que bueno El testimonio De mi hijo culano Mira que bueno Que me agrada Que él lo vea a uno Y que él diga Ese es mi hijo Amén Ese es mi hijo Que bueno Tiene buen ejemplo Buena conducta Es ejemplar Es una persona Que bueno Ese es mi hijo Amén Agradable Que no lo vea Enredado en chismes Y en problemas Y en disensiones Sino que sea agradable Para Dios Verso 2 No os conforméis A este siglo Sino Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea La buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta 3 Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está Entre vosotros Que no tenga más Alto concepto De sí Que el que debe tener Sino que piense De sí Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios Repartió A cada uno Yo no sé Si usted está Entendiendo Dice el apóstol Pablo Usted no sea Alado De usted mismo Usted no tenga Más alto concepto De usted mismo Que el que debe tener Sabe sus problemas Sabe que es un Mar de errores Y a todas las Está por ahí Haciendo orgulloso Exigiendo Cuando no da Exigiendo Cuando no da Amén No tenga usted Más alto concepto Del que debe tener Sino que usted Piense de usted Con cordura Hermano pues Yo usted como Lo hay luchando Gloria a Dios Bien hermano Con errores Dificultades Pero ahí vamos Por la gracia del Señor Voy luchando Hacia adelante Estamos Estamos en la lucha Gloria a Dios Si Amén Amén Señor Cuatro Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos los miembros Los unos De los otros Aquí sabemos mucho ¿Verdad? Señor Hay 40 50 personas ¿Verdad? Amén Amén Pero Somos Como miembros Somos Somos diferentes Como el cuerpo Uno le tocó el ojo Otro le tocó el oído Otro la boca La boca no puede hacer Lo que hace el oído El oído no puede hacer Lo que hace la nariz Pero todos juntos Somos miembros Del cuerpo de Cristo Amén Aleluya Entonces En mi caso La nariz Respeta el ojo Señor El ojo Respeta la boca Amén La boca No sabe ver Correcto Ella no sabe ver La nariz No sabe oír No sabe como se oye Amén 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 Si está bien Amén Los ojos Ellos no saben pensar Eso es de los cerebros Pero todos juntos Somos miembros De un mismo cuerpo Respetémonos Amén 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 Si señor Correcto Sigamos Seis De manera que Teniendo diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme A la medida De la fe Siete O si de servicio En servir O el que enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que reparte Con liberalidad El que preside Con solicitud El que hace misericordia Con alegría Aleluya Amén Hay unos que son Muy misericordiosos Déjenlo Amén Hay otros que exhortan Amén Hay otros Hay otros que enseñan Cada uno Tiene una Diferente función Amén Por eso Ni el diácono Se mete con el síndico Ni el síndico Con el músico Ni el músico Con el tesorero Ni el tesorero Con el predicador Porque todos Tenemos una función Diferente Amén Si señor Correcto Sigamos Nueve El amor Sea sin fingimiento Muy bonito eso Nueve Así que me gusta A ver Y como suena Me gusta más El amor Sea sin fingimiento Eso que bonito Una vez más A ver A ver El amor Sea sin fingimiento Eso que es Eso es sencillo Alguien me lo puede explicar Que es fingimiento A ver Uno que está Demostrando Ay hermano Dios le ven Pero el abrazo Si se lo doy No finja que ama Cuando está hablando Por detrás del hermano No finja que ama Si usted no puede Amar al hermano Por alguna cosa Siéntese Ora al señor Permite que Dios Le dé humildad Hable con él Hermano Espero que por favor Eso quede zanjado Olvidémonos de eso Y vamos a luchar Pero llego Seguid lo bueno Odiar la maldad El pecado La mentira Aborrecer lo malo Amar lo bueno Seguid lo bueno Diez Amados los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra En cuanto a honra Prefiriéndoos Los unos a los otros Amados amados Que bueno Once En lo que requiere Diligencia No perezosos Amén Como es que dice la Biblia Por ahí en Proverbios Dice oh perezosos Proverbios 6 Un poquitico de sueño Un poquitico de dormitar Amén Dice la Biblia Vaya coma No porque me da pereza Oiga uno con harta hambre Vaya coma No que pereza Si esta la comida servida No que pereza Oiga le da la gente Dice la Biblia Que la gente que le da pereza Hasta llevar La mano a la boca Señor Correcto Que pereza Para todos que Vaya culto No que pereza Ay ya mano Que cosa tan triste Que la gente tenga Perezosos a culto Adormirse a culto Horrible eso mano Oh perezosos No Pereza La pereza es un demonio Amén La pereza es un espíritu Del infierno Sigamos Perezosos No pero por el tema Oh perezosos No ustedes no son perezosos No es el tema Sigamos En lo que requiere diligencia No perezosos Amén Amén Que es ser diligente Que es ser diligente La palabra ¿Alguien sabe que es diligente? Amén Dirigente es que a usted lo ponen a hacer una vuelta Y le hace calientica ¿No Manuel? Amén Amén Calientica A ustedes dicen A las seis Entonces llega a las seis y diez Llega a las faltando cinco Señor Correcto Ese mano a mi me gusta Porque es diligente Amén El que es negligente Llega a las seis y media Señor Y a veces ni llegan Pero el que es diligente Siempre está antes Porque no le gusta esperar Amén El que es diligente Él no hay que empujarlo Para que venga culto No hay que rogarle Para que venga culto Porque él es diligente No perezoso En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Que bueno Que es ferviente Ferviente es calientico Si Ferviente señor Manuel Lleano Calientico Hay que hacer una cosa Para que lo voy a dejar para mañana Ferviente es con fervor Con garbo Con ganas Con júbilo Con disposición Señor Uno debe venir aquí Todo el mes Todo el año Ferviente Para cuando venga La Santa Cena El señor diga Este muchacho Ha luchado toda la semana Todo el año Todo el mes Ha venido con gozo Con júbilo Dice la Biblia En Hebreos Creo que es en Hebreos 12 No No dejando de congregarnos Como algunos Tienes por costumbre Amén 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 Hebreos 10 24 Dice No dejando de congregarnos Como algunos Tienes por costumbre Y cuanto Veáis que aquel día Se acerca menos Amén Amén Hoy toca culto No que calor No hermano Yo por allá no voy Una negligencia horrible Amén Me estaba Me estaba acordando De De Un mensajito Que me mandaron ahora Un muñequito ¿No? Un muñequito ahí Y me acordé ¿No? Cuando el ser humano Necesita un favor Pone una carita Ahí de gatito tierno Así Ay En el favor hermano Es que yo quería Que me prestara 3000 euritos Yo se los pago Y uno ve esa cara De ternero De Goyawa Y uno dice Ay hermano Hombre De pronto Hasta cambiará la actitud Hasta los consignos Pues tenga pues Pasa uno Dos meses Tres meses Cuatro Un año Se perdió La platica Le cobra a uno Y está Me está humillando Con esa plata Para eso no me logré Ni prestado Porque así somos Buenos amados Buenos para pedir prestado Y malos pagadores Amén 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 Ya les mostraré El muñequito Que me mandaron El gatito Sacando las uñas Cuando le cobran Hombre Una conducta correcta Hermano No tengo para pagar Hermano Disculpe Mi hermano No he tenido trabajo Pero yo no sé Que le debo Yo le voy a pagar Hermano Discúlpeme Pero no se moleste Si la debe No se moleste Lo mejor es No prestar Y guarde el hermano Y evite ese problema Amén 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 Sigamos un poquito ahí En lo que requiere En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Aleluya Constantes en la oración Aleluya Amén Mucha oración Poca oración Nada de oración Nada de oración Ya está Esto es sencillo Aprendieron la clase ¿No? Repitamos todos Mucha oración Es para que aprendan Poca oración Poca oración Nada de oración Nada de oración No se que es entonces Para que no ora El Señor Correcto Bendito sea el Señor Hémonos amados Amar al Señor Amén A ver para que Hay para que nos despertemos Démosle un aplauso al Señor A ver Amén 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 Bendito sea el Señor Bendito sea nuestro Dios Cuanto le amamos ¿Verdad? Que aprendemos Aquí nos colocamos Los cachetes rojos A veces Me regañaron Nos reímos Nos gozamos Decimos Aquí pasa de todo Gloria a Dios Somos una familia Bendito sea el Señor Amén Amén Verso 13 A ver Compartiendo Compartiendo para las necesidades De los santos Practicando La hospitalidad Bendecid Bendecid A los que os persiguen Ay eso que cuesta ¿No? Señor Bendecid Y no maldigáis No, no, no A ver 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 Amén Dios bendiga Dios bendiga Al que me robó La noviecita Dios me lo bendiga Bendecid Al que me persigue ¿No? Amén Bendecid Y no maldigáis Amén Señor Estamos instruyéndonos ¿No? Eso es lo que quiero Que ustedes miren En su corazón En que nivel de fe Tiene Para que pase el domingo Por aquí Por la tarde Porque si le ha pasado Pensando Y hablando Y haciendo Lo que no es Entonces ya sabe Lo que tiene que hacer Hola Señor Arrepiéntase Y arregle su vida Con Dios Amén Catorce Me gusta Me gusta Bendecid A los que os persiguen Bendecid Y no maldigáis Quince Gozaos Con los que se gozan Llorad Con los que lloran Aleluya Dieciséis Unánimes Entre vosotros ¿A qué? Amén ¿Unán y qué? Unánimes Unánimes O sea Unidad Entre nosotros Dieciséis Unánimes Entre vosotros No altivos Sino asociados Con los humildes No seáis sabios En vuestra propia opinión Dieciséis No paguéis a nadie Mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos los hombres Aleluya Si es posible En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres Eso Una vez más Dieciocho Si es posible En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres Si hay algo Que usted tiene que arreglar Si depende de usted Arréglelo No hay muchos amenes ¿No? Si en algo Hay que arreglar Si en algo Te he ofendido Perdón Te pido Arreglémoslo Diecinueve No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Si no dejad lugar A la ira de Dios Porque Escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Yo pagaré Dice el Señor Amén Amén Amados Amén A ver Colóquese De pie Libro de Colosenses Colóquese de pie Que ya nos vamos Capítulo 3 Vamos a hacer el último examen Verso 5 Haced morir Haced morir pues Lo terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Estamos hablando De los requisitos Para tomar la santa cena Un bautismo correcto Una congregación a diario Un respeto entre nosotros Una unidad entre el cuerpo Una vida consagrada Un Entre nuestras obligaciones Como creyentes Al día con Dios En cuanto dependa De nosotros mismos Sigamos Haced morir pues Lo terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros también Anduvisteis En otro tiempo Cuando vivías En ellas Pero ahora Dejad también vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca No mintáis Los unos a los otros Habiéndoos despojado Del viejo hombre Con sus hechos Y revestido Y revestido del nuevo El cual conforme A la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Amén Once Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Ni incircuncisión Bárbaro Ni excita Siervo Ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Amén Doce Vestidos pues Como escogidos De Dios Amén Santos y amados De entrañable Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De mansedumbre De paciencia Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviere queja Contra otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacedlo vosotros Amén Si usted tiene Todo esto Lo espero el domingo Aquí Amén Si no lo tiene Aquí no venga Si usted no tiene Todo esto Entonces Ore al Señor Y examine su vida Pero no coma Y beba juicio Para sí mismo Porque podemos Cometer errores Pero debemos De perdonarnos Los unos A los otros Amén Soportándonos Entre vosotros Nosotros mismos Siendo hospitalarios Teniendo amor fraternal Siendo Con amor Sin fingimiento Si nos íbamos a demostrar Una hermandad Seamos honestos Si yo le voy a dar Un abrazo a mi hermano Se lo doy Pero se lo doy De corazón Porque lo amo Si le digo Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que le dé vida eterna Que le prospere Que le dé un trabajo Que eso es que Dios Le bendiga Y no le dé la mano Así Porque eso trae orgullo Amén 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 O a veces Como lo he visto No, mírenlo a la cara Mírenlo Amén Amén Señor Pero a veces No sea hipócrita Dele la mano Que Dios le bendiga Y que sea Que Dios le bendiga Con honestidad Amén Dice el profeta Dice la escritura Honestamente Entonces El Espíritu de Dios Estará En Vosotros Que Dios nos ayude Volvamos al cristiano Que trata de tomar La Santa Cena Y no está en Cristo No tiene compañerismo En el Espíritu Y no es digno De tomarla Cuando toma La Santa Cena Y todavía fuma Miente Roba Comete adulterio O algo parecido Sin vivir Una vida cristiana Juicio Come Y bebe para sí La gente Ve la clase de vida Que vive Y luego viene A cumplir Este mandamiento De la muerte Del cuerpo de Cristo Tomándolo Como símbolo Que ha recibido A Cristo La palabra En su corazón La toma Como símbolo Y dice que come Y bebe Juicio para sí mismo No discerniendo El cuerpo del Señor Dentro de unos momentos Vamos a entrar A esa misma pregunta Y llegamos allá Porque está relacionada Con la blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Entienden? Porque está blasfemando Haciendo algo Y haciendo el papel De un hipócrita Como eso Cuando no Debería de hacerlo Muy bien Permítame Acabar aquí Con esto Y luego Terminaremos Que Dios le bendiga Y nos ayude A ser cristianos Verdaderos Si usted ha cometido Algún error Está a tiempo todavía Si ha fallado Si ha fallado Está al altar Si le ha fallado A su hermano Hable con él Venir a mí Y estemos a cuenta Y coloquémonos al día Con el Señor Y bienvenidos Rostro inclinado Y vamos a orar Padre celestial En esta hora Como dice tu palabra En Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Si pues habéis Resucitado con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Poned la mira En las cosas De arriba Y no en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Padre celestial Dios todopoderoso Gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Quita todo espíritu De pecado De pereza De adulterio De ambición De intriga De chisme De mentira De moda De pintura Padre de fornicación De celos De contiendas De disensiones Padre De todo espíritu Contrario Tu palabra Se ha sacado Fuera En el nombre De Jesucristo Y que solo Reine la paz Y la armonía Porque como dijo Tu santo profeta Hay cuatro cosas En las que Él Debe de hallar Confianza en usted Fundamento apostólico Santa cena Partimiento del pan Y la oración Padre gracias En el nombre De Jesucristo Coloco esta iglesia En tus manos Bendigo Y ayúdanos A ser más honestos Y transparentes Cada día Que te lo piden En el nombre Del Señor Jesucristo Para la gloria De tu nombre Amén Chalón para todos Si fui motivo de dolor Si por mi causa El débil El débil tropezó Si tú pisabas Las caminar Las caminar No quise Aleluya Perdón Perdón Te rego Mi Señor Dígale a Dios Escucha a Dios Escucha oh Dios Mi confesión humilde Y líbrame Y líbrame Y líbrame De tentación sutil Preserva siempre Preserva siempre Y líbrame Siempre me ame En tu regalo De tentación sutil Que te lo piden Te rego Mi Señor Y Dios Escucha oh Dios Escucha oh Dios Mi confesión Humilde Y líbrame De tentación sutil De tentación sutil Preserva siempre Preserva siempre Mi alma En tu regalo Perdón Te rego Mi Señor Señor y Dios 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 Que glorioso nuestro Dios Cuantos se han gozado Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Creo que Dios nos ha hablado En esta preciosa noche hermanos Y salimos gozosos Vamos a orar en esta tarde Bendiciendo el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Glorioso Señor y Padre Celestial En esta noche Padre Celestial Te honramos, te bendecimos Señor Y te amamos Padre Celestial Gracias por tu palabra Señor Jesucristo Gracias por el vaso utilizado en esta tarde Señor Jesucristo Gracias por haber derramado de tu Espíritu Santo sobre nosotros Gracias por tu palabra Señor Jesucristo Padre Celestial, ahora vamos a salir de este lugar Señor Padre Celestial Oh por favor Señor que salgamos con algo Padre en nuestros corazones Señor Meditando en tu palabra Señor Jesucristo Gozosos Padre Celestial, declarando que te amamos Padre Dándote gracias por todo lo bueno y por lo malo Así como nuestro profeta nos enseña Señor Jesucristo Darte las gracias Señor por todo Dios mío En el nombre de Jesucristo encomendamos nuestras almas y nuestras vidas Para ti en el nombre del Señor Jesucristo, amén Libre tú me hiciste libre Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre ¿Puedes decirle? Rotas fueron Rotas fueron las cadenas Sabes estaban atando a mi corazón Y en Egipto Y en Egipto esclavo fui Sí, 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 yo fui En Egipto esclavo fui Delifarao Triste, muy triste estaba mi corazón Llorabasme libre Señor Triste, muy triste estaba mi corazón Llorabasme libre Señor Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rosas fueron las cadenas Rosas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Ahora, y ahora que libre soy Sí, sí, oh sí Ahora que libre soy Libre pa' Quiero rendirte Quiero rendirte culto Quiero cantarte gloria, gloria A ti Señor Quiero rendirte culto Quiero cantarte gloria, gloria A ti Señor Gloria Gloria, gloria, aleluya Gloria, aleluya A ti Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, aleluya A ti Señor, aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!